¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal. ¡Buenos días! Somos del Trial de Inaz. ¡Inaz! Trial de premia de edad. Al Maresme. Esta es mi hermana. Vamos a derramar aquí. Verde a la cartera. ¡Oh my God! Vemos a la BP que nos está esperando. ¿Eh? Son dos patros. Ya llegamos al Trial. Ya llegamos al Trial. Es un raro por aquí. Ya estamos al Trial. Vamos a darle. Un patro a la zona. Un patro a la baixada pronunciada. Con una inclinación bastante, bastante, bastante simpática. ¡Uh! Hem anat a buscar el paper perquè ens seguin que aquest Trial... A veure, venga, ensenyo. Són al número 18. I cada zona ens la marquen. I ens diuen si ens han hagut de rescatar. Si ha anat bé. Tengo aquí la copia. Amb tots els datos per agafar. A veure, Tzai, com ho fa, eh? ¿Ya? Escrito? Escrito. Vale, mira. El papelito. No puedes tocar ni pisar varillas a pesar de que estén dobladas. No puedes tocar cintas ni con el techo ni con retrovisores. Y no puedes echar marcha atrás. Todo eso, si lo haces, tiene un punto. O sea, por poder, puedes hacerlo todo. Vale. Vale. ¿Ya? Sí. Si necesitas algo me puedes pedir. Se ha tirado por toda la parte. Tengo callado. Tengo. No hay que ir a un mono parado por aquí. La gente me va a hacer rey y se hace así. Así. Todo lo que he visto me lo dan de fin. Pero el día... Que la verdad es que sí lo que he perdido. Eso es así. Tirando billetes de pie. Enterantu Susuki fernos en la zona primera. Una zona bastante complicada con un revolt. Y con unas inclinaciones importante. very good, eh? Great! This place a tomar sin ti no me va bien. Oh, oh. ¡Oh! ¡Recta, recta, Xavi! ¡Cabas, cabas, cabas, cabas! ¡Casi no lo pasa! ¡Gira para allá! ¡Cabas, cabas! El bloqueig. El bloqueig del freno, home. Activa, l'hombre. Com el freno, home. Cap aquí, cap aquí, tot, cap aquí. Ah, i la cinta. Ara sí que tens que tirar enrere. Estic d'acord. No és gaire. No es per nada, ey. Ara sobran yo to a ti los chavos. Conmigo dando like si les me están agravo. ¡Ole! ¡Ole! El más económico. ¡Ole! ¡Ole! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Venga, con impulso! ¡Adre! ¡Recta! ¡Ya está! ¡Aquí está! ¡Más las plásticas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ese es bloqueo! ¡Está acá! ¡Tira enrera! ¡Tira enrera! ¡Vale! ¡Roma rectas! ¡Ah, muerte! ¡Ahí, ahí! ¡Vale! ¡Aquí está aquí! ¡Cómo lo ves! ¡Vale! ¡Ale! ¡Lleva! ¡No falléis! ¡Avejao! ¡Vale, vale, vale! Bueno, tenemos dos Suzuki atrapados Pero, ¿sabe? ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, Jordi, tira! ¡Tira! ¡Enchado, tira! ¡Joder! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Y pérdga! ¡Vale! ¡Ay! Esta prueba que están haciendo la hacen con el cap tapado e intentar atravesarla solo guiando el co-pilot o los compañeros. ¡Au, au, au! ¡Qué buenas! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Aaah... a ver si es plau al ver si es plau deja de jugar al buggy no acosta a la zona de la pórdova si es plau acosta a la zona de la pórdova machos eh a la amiga a la mía uya cinta i a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Es la punta! ¡Es el Sabo! ¡Vamos! ¡No hace falta que tenéis el coche! ¡Que lo hemos de devolver! ¡Alej! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora ya hombre las atropellas gas, 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 la varilla bueno va, vamos a hacer la última pujada y ya marchamos hacia la playa un ratito acababa de hacer el Esteban ¿Veus qué pujaremos? De la primera, gas a fondo Si no nos suben, hay que quedar un poco legal muy bien, muy bien Os he dicho una cosa, los niños que han hecho marcha enrere y que han bajado han agafado un premio Digo otra cosa, ya solo se quedan samarretas del trial si alguien que está a sobre es capaz de bajar marcha enrere le doy una samarreta si además es simpático, se la doy más divertida ¡Vale! ¡Cuidadín eh! ¡Con mucha cura por eso! ¡Que la broma es broma y la diversión es diversión! ¡No, no, no! ¡Si querías sobrevivir! ¡No, no, no! ¡Ay, no mire tanto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí senyor, un campeón! ¡Ha xucat, ha xucat! ¡Que no lo veig! ¡No ha xucat! ¡Fantástico! ¡Así! ¡Sí senyor, pasa por aquí que tienes tu carrera! Albert, no te piques para el medio ¡Sisplau, deja pasar al... No, no, deja pasar al Wrangler que está acabando el trial porque podemos hacer la valoración de puntuación Vamos a ver cómo va a ser el rango fantástico que me dicen por aquí que está haciendo una espectacular zona. Sí, sí, sí. Ahí lo tienes. Gira todo, gira todo. El didácto Gonzalo, el número 3 está por aquí. El número 3 del trial está por aquí. Buenas tardes, el número 3. Está a la playa. Una posició que tiene el número de hoy, el señor Taca. El señor Taca, el señor del Santíssim Mar. No sé quién es. Ramón. El señor Taca, el señor Taca, el señor Taca, el señor Taca. Vale, la pregunta es... ¿Portes copines? No, no, no. ¿Te parece? Tío, me ha jodido primero, tío. El señor Taca, el señor Taca, el señor Taca. ¿Taca, el señor Taca, el señor Taca, el señor Taca? No, no, no. ¿Taca, el señor Taca? ¿Quién era? Eh sí? No, eh? No, eh? No, eh? ¿Quién era? Vale, pues que vingui... Tanca, tens trofeu. Aún no ve. Muy bien. Muy bien. La maniga es la copilota del fantástico piloto. El señor Taca también. La tanca tiene premio también, eh? Está en segundo clasificado. ¿Ha subido el correo? No ha portado la copilota. No ha portado la copilota. Muy bien. Pues si no ha portado la copilota, no. Y entonces el tercero, a Malteca, el señor Taca. El tantca, el señor Taca, el señor Taca, per a per l'espectacle és lo que conta Y lo que he pasado. Muy bien. Muy bien. Señores, avui donem por tancada aquesta festa del tercer, cuarto año de la Festa Major del Primer d'Anna de Navidad. Vaya tu premio, eh? Vaya tu un trofeu. Ha guayat un trofeu. Lleire. Vaya aquí ataca... Volem agrair a tothom la participació... Esperem que ho heu passat molt, molt, molt bé. Us esperem a l'any que ve. Esperamos que el Ayuntamiento vuelva a dejar este terreno para poder pasar un día fantástico como el de hoy. Y ahora, a todos los que quieran jugar al trial, tiene que saber que es una de sus responsabilidades y que desde ese momento nosotros duramos para cerrar esta fiesta. Muchas gracias por venir y nos esperamos al año que viene. A ver, a ver, a ver.